Ante el incremento de casos que hemos tenido los últimos días, las últimas semanas, de manera sostenida, este incremento leve pero sostenido preocupa a las autoridades departamentales y por tanto, como ustedes saben, el COET reunido ha tomado ciertas determinaciones en función a incrementar la vacunación. El primer llamado que hacemos a la población, seguimos insistiendo a la vacunación, si bien estamos en un receso educativo, llamamos a los padres a que este esfuerzo que se está haciendo por parte de la gobernación, los gobiernos municipales, de continuar con los centros de vacunación, es de que los padres de familia tienen que asumir también el rol de responsabilidad que les toca a llevar a los establecimientos de salud a sus hijos para vacunar. El grupo que está con menor cobertura de vacunación es el grupo de edad escolar y en este sentido es de que hacemos llamado también a la vacunación con tres dosis. Estamos con un 3%, por ejemplo, en los niños de 5 a 11 años, de 12 a 17 años con 7% con tres dosis. Entonces, la gran mayoría de los niños que van a retornar la próxima semana a Calace todavía no ha completado el esquema de vacunación de manera correcta para tener la seguridad de que no se va a enfermar o si en su defecto se enferma va a cursar con una enfermedad bastante leve. Por otro lado, también hacemos el llamado al distanciamiento que debe haber entre las personas. No salgamos de manera innecesaria a lugares masivos y si salimos a un mercado, a un supermercado o a un lugar de aglomeración masiva debemos usar las medidas de seguridad, que es el barbijo y usar la desinfección correcta de las manos. También hemos fortalecido todo el sistema de tomas de muestra en todo el departamento para lo cual hemos instruido a los directores de todos los establecimientos de salud para la respectiva toma de muestra, envío al Cenetrop para hacer un diagnóstico lo más precoz posible y también hacer el tratamiento sintomático correspondiente dentro de la norma establecida. Recordar que el esquema de vacunación para aquellas personas que no han recibido ninguna dosis es la primera dosis al contacto, la segunda dosis en el caso de la vacuna Sinofar es a los 21 días para los niños de los 5 a los 11 años que estamos aplicando de los 12 para adelante tenemos en este momento la vacuna Pfizer que igual la primera dosis al contacto y después la segunda dosis a los 21 días. Para ambas vacunas, la tercera dosis que es la que garantiza la protección completa de nuestro organismo es a los 4 meses. Entonces en este sentido es de que todas aquellas personas, todos aquellos niños o algunas personas mayores que hayan cumplido los 4 meses después de la segunda dosis deben aplicarse esta dosis de refuerzo que es la que garantiza todo el estado inmunológico de nuestro cuerpo. Por otro lado, aquellas personas que tienen su sistema deprimido como personas que tienen enfermedades de base como lupus u otras enfermedades inmunológicas deben recibir una cuarta dosis. Esta cuarta dosis puede ser aplicada a los 28 días después de la tercera dosis. O en su defecto cuando el médico así lo determina, es un médico tratante. Según los análisis epidemiológicos que venimos realizando constantemente a diario aquí en la Secretaría de Salud, en nuestra sala situacional, y la comparación de las 5 olas y las 4 anteriores, creemos que durante los próximos 10 días, máximo esta semana, la siguiente, tendremos el pico de esta quinta ola. Aproximadamente de 9 a 10 semanas las anteriores olas han tenido el ascenso y luego viene la disminución. En la cuarta ola llegamos a tener en la semana 1 de este año 30.828 casos positivos. Hoy estamos con 4.804 la semana 27. Creemos que va a subir un 10 a 20% más en la semana 28 y sería el pico máximo de la quinta ola. Luego, después del 15 de junio, iniciaríamos ya el descenso. Pero obviamente siempre esto va ajustado al comportamiento de la población, a cómo se están tomando las medidas de bioseguridad, principalmente todo lo que es el uso del barbijo y el tema de lo que es la desinfección de manos y la acumulación de gente. Por eso nosotros seguimos trabajando en los distintos lugares y preparando nuestras actividades de desinfección. Creemos nosotros, si mantenemos el comportamiento de las anteriores olas, que estaríamos en el pico máximo con un número inferior a 6.000 casos máximo. Entonces, no es similar al comportamiento, o sea, a la cantidad de personas afectadas en la cuarta ola que llegaron a 30.000. Estaríamos llegando en el pico no sobrepasando los 6.000. Pero obviamente, como les digo, esto depende del comportamiento de la población. En la primera dosis mayores a 18 años estamos en el 75%, en segunda dosis estamos en el 65%, pero en tercera dosis no hemos llegado más que al 21%. Siendo otros departamentos que nos indican un índice mayor de vacunación, Cochabamba, Chukisaca y Tarija, están con niveles más elevados como departamento. Y si hablamos de niños, igual, tenemos entre 12 y 17, primera dosis 58, hemos subido bastante la segunda dosis a 42%, y en niños de 5 a 11 años tenemos 44% primera dosis, segunda dosis 28%. Nos falta, nos falta la conciencia de la población. Y si hablamos de la población.